Vin Diesel está en medio de la preparación de varios proyectos después de haberse tomado unas pequeñas vacaciones. Cada vez que hablo de él termino mencionando esto, pero créanlo o no, en mi opinión es un gran actor que casi que ha sido víctima de su propio cuerpo, ya que se dio a conocer como una destreza de acción musculoso, pero las pocas veces que ha actuado en serio lo ha hecho muy bien y creo que hasta se hubiera merecido una nominación al Oscar por Find Me Guilty, película que si no vieron se las recomiendo de sobremanera. Las últimas dos cosas que no han llegado de su mano son las secuelas de Rápidos y Furiosos, películas que personalmente me encantaron cuando pensé que iban a ser una porquería, pero ahora por más que está planeando dos entregas más de esta serie, también tiene otros proyectos en producción. Ya acabó de filmar la tercera parte de Riddick, serie a la que en parte le debe su nombre, ya que con la primera se dio a conocer, y más allá de que la segunda parte fue decepcionante o mejor dicho por motivo de eso, ahora le estaban dando grandes problemas para hacer esta tercera, teniendo que bajar su sueldo para que el estudio se la termine financiando, en el caso de que fuera algo no apto para menores de 18, que es lo que él quería, pero lo cierto es que se decidieron hacerla y en la actualidad ya está en plena etapa de edición. La primera parte me gustó bastante, pero para ser sincero ni estoy seguro que fue lo que pasó en la segunda, es una de esas películas que se complican sin sentido para justificar escenas de acción y efectos especiales, y por más que sea visualmente impactante, eventualmente el entrevero te termina desensibilizando y ya ni te importa qué es lo que está pasando porque le perdiste el hilo a la trama. De lo poco que me acuerdo, y me puedo estar equivocando, la segunda terminó como rey de algo, pero esta tercera va a empezar con él abandonado en un planeta desolado en donde va a tener que pelear contra las criaturas que viven ahí, y como son tan jodidas, no le queda más remedio que prender un localizador que termina atrayendo varios mercenarios del universo que quieren o cobrar venganza o la recompensa por su cabeza. Esta entrega será escrita y dirigida por la misma persona que hizo las dos primeras, y por más que en un primer momento se había dicho que iba a ser titulada Riddick oficialmente al día de hoy, todavía esto no está confirmado. En el reparto lo estará acompañando Carl Orban, que repetirá como malo, además de Katie Zakhoff, la Starbuck de Battlestar Galactica, que empezará como una de estas mercenarias que vienen a cazarlo, pero estoy seguro que se terminará convirtiendo en su interés amoroso. A medida que se estaba filmando, él posteó varias fotos en su perfil de Facebook, pero lo cierto es que si los mando ahí, no van a poder encontrarla, ya que la gente en forma diaria le hace algún tributo gráfico que mete en esa misma carpeta, por lo que en vez de eso, voy a dejar la foto por separado entre los links de la semana de www.gorosito.com. Todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero Vin Diesel dijo que habló con el estudio y como muy temprano podría ser en enero del año que viene, y si escuchaste este programa en el pasado ya sabés lo que yo opino de las películas que se estrenan en ese mes, él dice que tenía esperanzas de que pasara este mismo año pero que no va a terminarse dando, y esa fecha tentativa fue dada por lo conforme que estaba la gente del estudio al ver las primeras imágenes, al punto de que ya están hablando de dos posibles secuelas más, aunque eso es lo mismo que yo diría de estar en su lugar. En la actualidad él está metido en la postproducción de esto y preparando The Machine, película que ya les había mencionado que estaba por protagonizar, que se está vendiendo como una comedia de acción que tira para lo infantil, ya que trata de un robot que es creado por el gobierno americano para ser el arma perfecta, pero después de 20 años es abandonado por razones desconocidas, con lo que un niño termina encontrándolo y activándolo por accidente y se terminan haciendo amigos, pero resulta que cuando el gobierno americano se entera que esta máquina ha sido reactivada van a ir atrás de él y atrás también de la familia de este nene, cosa que por supuesto él va a tener que impedir. La trama es bastante parecida a la de Gigante de Acero, película a la que Vin Diesel prestó su voz para el robot en cuestión y puede que por ese mismo motivo es que pensaron en él para protagonizarla, aunque para ser sincero no entiendo para qué se metió a hacer una cosa así a no ser que lo hayan obligado contractualmente. Una de esas es que quiere imitar a Arnold Schwarzenegger, que también mezcló la acción con la comedia de este tipo en su carrera, pero creo que va a probar siendo un error de la misma forma que pasó con la única película que hizo de este estilo hace unos años. Para los que no sabían o ni se lo imaginaban, él también acaba de escribir, producir y dirigir una serie de internet que se llama The Robes, que trata de los tipos de seguridad en la puerta de los bailes, la cual en teoría tendría que poder verse gratis, pero por algún motivo el website que las tiene las ha bloqueado en algunos países, entre ellos Uruguay, por lo que no he podido verlo, pero en el caso de que te interese te voy a dejar entre los links de la semana de www.gorosito.com, uno para ver el trailer de esta serie de 6 capítulos, además de los links para la serie en sí, en el caso de que tu país pueda verse y no esté bloqueado, ya que este programa es escuchado en 9 países por la radio y todo el mundo a través de YouTube, estoy seguro que en Estados Unidos es posible verlo de esta forma, pero ni idea en que otro también se pueda, o si no, en el peor de los casos, ahí mismo les voy a dejar los links para comprarlo en Amazon a 2 dólares el episodio u 8 por la serie completa, que definitivamente no es algo descabellado, sobre todo si sos fan de él. Ahora sí, llegando a lo que más les interesa, se está por empezar a rodar las secuelas de Rápido Decir Furiosos, pero como de este tema ya hemos hablado en el pasado y en esta edición voy a tener problemas de tiempo en www.gorosito.com entre los links de la semana, les voy a dejar un especial que hice con todos los nuevos proyectos de Justin Lin, director de esta serie, donde van a poder encontrar varias noticias al respecto que, tanto por problemas de tiempo como por si escuchaste esto no quiero repetir, con lo que en esta edición nos vamos a dedicar solamente a las cosas nuevas que todavía no les he dicho. Como les contaba por ahí, la intención en esta era sumar a Jason Statham como el nuevo integrante de la serie, pero se anunció que eso no va a terminar pasando, ya que no pudieron llegar a un arreglo económico con el estudio, a la vez de que parece que no se van a filmar las dos partes juntas como se habían anunciado, por más que el plan sigue siendo dividir la próxima historia en dos entregas, aunque todavía no se anunció si serían películas independientes o una historia única dividida en dos partes, al estilo de The Matrix 2 y 3. Se dejó saber que la sexta está a punto de empezar a filmarse en el Reino Unido o Alemania, ya que van a ir a ambos países para las dos próximas ediciones, pero todavía no se sabe por cuál de ellos van a empezar. Lo que sí se sabe es que esta va a tener una presencia femenina más marcada, ya que se anunció que van a incluir en el reparto a Gina Carano, la protagonista de High Wire La Traición, que acá estará haciendo del ayudante del personaje de The Rock, que por supuesto también va a volver a las secuelas, a la vez que se anunció que están tratando de firmar a Rihanna como una de las malas, por más que esto hasta ahora no califica como más que un rumor, a la vez de que como se preveía, Michelle Rodríguez va a volver de la tumba después de haber muerto al principio de la cuarta, pero si te quedaste después de los créditos en la quinta, ya sabés que no solo Issa podría estar volviendo, sino también Eva Méndez en el mismo papel que hizo en la segunda parte. El malo esta vez será Luke Evans, un tipo que todavía no es conocido por el nombre, pero si le ven la cara se acuerdan de él. Creo que la forma más fácil de ubicarlo es como el Aramis de los tres mosqueteros, que aparentemente estaría tomando el papel que rechazó Staten, a la vez que estaría compartiendo los deberes de malo con Rihanna, en el caso de que como les digo, llegara a firmar para allá. La fecha de estreno para la sexta parte ya ha sido anunciada para el 24 de mayo del año que viene, al menos en Estados Unidos, posiblemente sea una semana antes en forma internacional, así que se van a tener que apurar y bastante para terminar la tiempo. Por lo pronto, lo único que tiene Vin Diesel en veremos después de esto es la tercera parte de Triple X, que en realidad va a ser la segunda para él, que llevará como subtítulo El regreso de Sander Cage, que es el nombre de su personaje, el cual volvería a la acción después de ocho años en el retiro para cumplir su misión más difícil. En la actualidad, esta película ya tiene guión listo y director firmado, por más que tendrán que esperar bastante para poder empezar a rodar, ya que Vin Diesel va a estar súper ocupado, pero es casi una garantía que se va a dar, y también con él, ¿no? Ice Cube como la última. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto, como empecé diciéndoles, él me parece un gran actor que solo hace plata con este tipo de películas y por eso es que las tiene enseguidilla, pero hay que admitir que las últimas dos de Rápidos y Furiosos estuvieron muy, pero muy buenas, por lo que al menos espero seguir viendo más entregas de esto, más allá de que las otras cosas que les conté, la verdad que no es que me quiten el suelo. Solo espero que en las dos próximas entregas de Rápidos y Furiosos puedan mejorar la música, porque la verdad que en la última, sobre todo, la banda de sonido fue su gran talón de aquí. Gracias. 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 Gracias.